¡Soy bueno y ha buen visto lo ven! Esta persona es José Bono. Y si es Federico Jiménez Dos Santos. Debajo de Erizo Samurai está Joaquín el del Beto. Se llama Sergio Fernández el Monaguillo. Podría ser... Así me definen los investigadores. Si ellos lo dicen... Ahora os voy a contar como yo soy cuando me quito mis armaduras. Puedo presumir de púas. Brillan en cualquier sitio. Desde pasarelas hasta pedregales. Pasarelas y pedregales. Ningún hábitat se resiste a su queratino. Pero pasarelas por la estatura no me cuadra a mí. ¿Qué es el arte? El arte es congelar tus puitas del frío. Bueno, eso es un chiste. Un chistecillo. Musas. Me encanta la música y se me da muy bien componerla. Pero hoy las musas están a por insectos. Y componer, música, música. Que hace todo tipo de música. Hip Hop y clásica. Musas. Como que le gusta de todo, bebé. O que compone de todo, bebé. En la semifinal voy a salir con la fuerza de un gran tifón y el valor de un soldado. Un tifón. Un tifón. ¿Estáis listos? ¡Hala, vamos! Un tifón. 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 Un tifón.